hola muy buenas tardes a todos pues les tengo una gran sorpresa que ni se imaginan estamos en un lugar que es un huerto muy bonito muy productivo y sobre todo con una persona que sabe mucho acerca de los huertos urbanos que ha hecho muchos vídeos también de hecho es uno de los primeros canales que vi que también me motivaron a iniciar mi canal y hace aproximadamente como siete meses que que vinimos a este lugar y pues sin más por fin la actualización vamos a entrar aquí con el señor quien quien cree entrarán hola bienvenido no se pasa de aquí al huerto de traspatio de al que yo le puse a este el delicia del huerto porque es una delicia practicar la agricultura urbana y el que practica la agricultura urbana es un agricultor verdad aunque no está en el campo pero dentro de la ciudad y te muestro así rápidamente aquí por donde bajaste este es el área de poca agua las cartas ya las áviles las estas estoy esperando que a ver cuando me casale una flor y me da una como se llama esta del dragón pitajaya imagínate probar el día que nazca hacemos fiesta entonces esto es una belleza lo acabo de poner recientemente es que es un para aquellos que se quejan de que no tengo espacio pues una pared te puede servir para 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 sembrar aquí sembré cilantro entonces el cilantro pues si si ven algunos de mis vídeos de la página del de que tú ya comentaste tenemos una página de delicia del huerto y van a ver cómo sembrar el el cilantro aquí está bueno en de este lado a un lado de yo tengo un deshidratador este me fascina ahorita estoy de si tras deshidratando fresa no se alcanza a saber ahí y ahorita como los días están muy soleados todos se se saca rapidísimo y de alguna vez ya deshidratado lo manejas mucho más fácil puedes hacerme en veladas y lo puedes conservar cuando no haya fresas bueno de este lado a un lado tengo pues más plantas ahorita es la temporada del tomate 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 si vienes para acá notas que aquí las tomateras están en todo lo que dan ya ha floreado en todos ahorita viene lo que llaman un aclareado o sea es quitarle las ramitas secas como estas sí y este quitarlo seco para que deje nada más el fruto miren ve cómo tiene de tomate mira ve lista para las ensaladas este año yo sembré maíz no importa de cada uno que tenga uno o dos mazorcas es una belleza es un placer sentir que una mazorca está ahí natural orgánica si me preguntan por qué hace esto bueno porque primero porque es como una pasión pero también es un alimento para ti mismo porque es tan natural como debe ser bueno y aquí en esta área pues ya al principio del año sembramos muchos apios y en este momento está en una etapa de hacer semilla para apio el apio es fabuloso para la salud en jugos en la comida y entonces aquí estamos preparando la semilla para el próximo año si alguno de ustedes quiere semillas pues ya sabe conmigo yo se las regalo otra de las cosas que me gustaría que vieras la menta sobre todo cuando sobrecargamos muchos tomales tomo con comida un buen té de menta para que se te aplaque le somos excelente bueno por este lado este este que es una parte un tendedero también sirve siempre las tomates deben de tener un sostén para hacer llevarlos hacia arriba esta es una cosa que debemos de aprender y aprovechamos ahorita en la paseada para quitarle algunas hojas secas verdad mira como estas y que no se tiran estas sirven para hacer el fertilizante lo que llamamos composta lo ponemos al compostero que está por acá para que siga haciéndose tierra y fertilizante a la vez si me acompañas por acá cada quien debe de tener los vegetales que pues él acostumbra comer consumir ver no este es el área de mis cebollas o sea me dice a mí mis compas me huele esa cebolla así porque como cebolla con ajo también como ajo los nopales mamá toda esta semana he comido nopales que son una excelente fibra o sea se puede conseguir cocinar con huevito ensalada es muy versátil o hacer jugos a mí me gusta ponerlos así en la pared como porque pues yo tengo 61 años ya no tengo que agacharme ya tengo que nomás los corto así suavecito no entonces aquí hay un bueno este árbol es el floripondio a lo mejor lo conocen es un poquito raro por el olorcito que suelta pero es un aroma muy bonito acabamos de preparar este papas en esta área de aquí si alguien sabe las papas si papas y y y preparamos también de tabeles en esta maceta acabamos de hacer un directo en el canal de 20 y donde jose me ayudó muy bien véanlo por favor vean el directo y este tenemos lemongrass o té verde también esta cebolla por cierto él me la regaló más que la hemos dejado para que nos dé flor y semilla y podamos reproducirla ya con su semilla y este es el famoso el famoso hierba del manso para las inflamaciones de los olores musculares hay buenísimo no el hierba del manso y en fin este no sé si quieras qué tal si este vemos lo que tiene enfrente claro que sí vamos a poner la pausa aquí y ahorita aparecemos por allá tres bueno continuamos con el recorrido aquí del del huerto del 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 huerto del 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 huerto fíjense que hay una chulada de que me creció un tomate y igual que los que las partes que la corte tras patio le vas agarrando y lo vas sosteniendo ahora está de aquí de la pared y aquí es como va llevando un tomate así es como debe llamar un tomate mira aquí cómo se ven los tomates aquí y como quieras comértelos verdad aquí en esta parte de aquí normalmente lo que hago yo es preparar mi fertilizante de composta aquí y acabo de poner esta maceta resulta que tiene una una televisión ya no servía muy bien y bueno le voy a quitar el aparazón hicimos una rehusamos la y mira estas son plantas de chiles entonces aquí están y aquí en esta parte y volvió a sembrar este cilantro porque aquí somos muy cilantro muy de salsas y eso y bueno aquí esta es ruda para aquellos de los que creen en las malas vibras que viene alguien pues que la verdura ahuyente y también es un excelente bactericida o sea no deja entrar muchas plagas el mismo olor repele plagas que son muy dañinas y por aquel lado tengo plantas tengo más nopal y plantas de grato por aquel lado si me acompañas un poco por fin se me hizo gracias a mi amigo que está tomando el vídeo un higo un higo ahí va miren este higo me lo regaló josé y ahí va lo pusimos allá en una maceta más grande verdad y aquí está otra cosa que le quería preguntar a josé de de esta arena este si alcanzas a ver cosas que por aquí hay unas raíces serás no sé si se alcanza a ver o le falta pues yo lo veo bien la plantita yo creo que creo que ya no sabría decir no entonces le vamos a dar chance no y aquí está otra más pero si está muy bravo el sol verdad sí creo que estas debieron de haber estado en la sombrita a ver si todavía alcanza a rescatarse así ahí a lo mejor sí pero yo creo yo diría que hay que ponerlo en la sombra pero qué cree el de los que me dio usted de los coditos que me dio uno pues se murió y el otro se agarró ya le hicieron hojitas pero lo tenía en el sol y en una de esas se me secó otra y pero lo puse en la sombra y el chagua y está rebrotando otra vez es que el sol pero brevemente te digo aquí no hay mucho bueno de cargada pues me gusta tener esas cosas se llama este se llama rosario rosario y hecha en la primavera hecha unas unas este florecitas blancas y súper perfumadas este rosario y yo pues debe de poner así todo también como para adorno de la casa pues gracias hombre de nada no es un placer a ver este ahí que luego vamos a hacer otro vídeo ahorita de platicar un poquito de algunas cosas de ver ni de cómo comenzó y unos consejos y un poco de motivación para las personas que tienen su huerto pero ya vean el siguiente vídeo del vídeo que viene gracias don bernie muchas gracias